¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El año pasado la actriz se trasladó a su natal Jalisco, en donde ha pasado el aislamiento junto con su esposo, Marcos Ornelas, y su hijo Diego en Puerto Vallarta. Pero este cambio de aires ha hecho que la estrella de telenovelas esté más en contacto con su familia, lo cual la hace muy feliz. No obstante, en esta nueva vida, mucho más cerca de sus raíces, al intérprete le ha tocado lidiar con una noticia bastante triste. La pérdida de una persona muy importante en su vida. Una persona a quien de hecho esta actriz consideraba como una hermana. Con gran interés fue la misma Ariadne Díaz quien nos contó toda esta situación. Acompañado de una fotografía, Ariadne Díaz escribió un emotivo mensaje, el cual dice lo siguiente. Cintia Raigosa Díaz, mi hermana amada, mi amiga, mi confidente, mi titi hermosa, partió hoy a sus 37 años, después de estar padeciendo por más de 7 años, un condroblastoma en la columna. En esta publicación la actriz subió una fotografía de su querida prima, y en esta publicación la actriz manifestó la admiración que le tenía a Cintia, asegurando que en medio de la situación adversa que le tocó vivir, ella siempre siguió adelante y nunca perdió la alegría. En su mensaje Ariadne Díaz continuó diciendo, A pesar de todo nunca dejó de vivir su vida, de ser una mamá extraordinaria y divertida, entre cirugías y tratamientos, aprovechó cada momento para realizar sus sueños, nunca vi a nadie pasar por tanto dolor, y aún así sonreírle a la vida. Hoy contigo se va una parte de mi alma, y se queda con nosotros una parte de la tuya, tu hija amada. Siempre me harás falta aquí, pero siempre, siempre te llevaré en todo lo que soy. Vuela mariposa, soy feliz de saberte en paz. Antes de compartir este emotivo mensaje, la actriz también platicó algo que vivió hace un tiempo, y que ella consideró como señales, sobre lo que es la vida, y la relación que guardaba con su hermana. En esta misma publicación Ariadne mencionó, Mi hermosa mariposa, soñé que ella se iba y lloré muchísimo. Desperté y agradecí que todo fuera una pesadilla. Ese día, ella me pidió hablar por videollamada. Aunque siempre hablábamos por teléfono o mensaje, esta vez me pidió hacerlo por video. Me dijo que Vale quería hablar con Diego. Al verla, supe que el momento de su partida estaba cerca. Me apresuré a venir a Chapala para estar con ella. Esa noche soñé que ella era una mariposa. Desde ese día, todos los días, he recibido señales claras, mostrándome que la partida de una persona no es otra cosa que una metamorfosis. Cada día ella se iba un poquito más, y cada día más mariposas aparecían alrededor. A finales del mes pasado, Ariadne Díaz también había compartido detalles acerca del estado de salud de su prima, asegurando que en ese momento ella estaba bien, y que estaban en espera del procedimiento que le iban a realizar. Tan pronto como Ariadne compartió esta triste noticia, la actriz recibió una enorme cantidad de mensajes apoyándola, pues era bien sabido que Ariadne Díaz y su prima tenían una relación demasiado cercana. Amigos, familia, seguidores y compañeros, actores y actrices, le enviaron sus condolencias a Ariadne. Además de escribirle en esta publicación, condolencias y sinceras palabras de aliento. Ojalá que tanto Ariadne como su familia encuentren pronta resignación ante esta triste situación. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajito en los comentarios un emoji color negro, para que así conmemoremos la partida de Cintia Raigosa Díaz, la hermana tan querida de la actriz Ariadne Díaz. No te veas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, además de seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un excelente día, cuídate mucho, nos vemos muy pronto, bye.